Porque el tiempo es tan perfecto Y que te quede bien claro Laia te ganó por segunda vez Yo esperaba más de ti Pero veo que eres una niñita petulante Con un pésimo gusto para elegir pareja Porque tú lo que quieres es quitarme a mí, criatura divina Yo solamente fui con Juniorcito para que no se quedara solito ¡Mentira! Cada día te voy conociendo más Y cada día se te va cayendo la máscara No me quiero ir No te voy a forzar, hija Yo solamente... Vine a ver cómo estabas y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!